Muy buen día amigos, este es el vídeo del día de ayer, quería mostrarles la repercusión que tuvo, tuvo 337 visualizaciones hace 23 horas, o sea, fue el de ayer esta mañana y 116 aprobaciones, bueno, les agradezco. Pero también había comentarios, como está todo tranquilo en esta mañana, vamos a aprovechar para responderles esos comentarios. Leticia nos dice gracias, Mendoza aliviada, fue porque estaba cambiando la masa de aire. Este usuario, que no deja el nombre, dice gracias como siempre, Balcarce muy pesado, húmedo, bueno, eso cambió Cristina, acá está, eso cambió Cristina en las últimas horas, fíjate que ahora tenemos entre 8 y 10 grados en Balcarce, contra 22 que había ayer y estaba lleno de niebla, estaba efectivamente pesado, pero son las consecuencias del frente frío. Ricardo Fernández, muchísimas gracias, querido profesor de Junín, provincia de Mendoza, nos saluda, atento siempre a nuestras referencias, a propósito de todos los datos que compartimos con ustedes. Ani Villalba, buenos días, Pedro, agradece. Gastón, bueno, muchísimas gracias por tu saludo, desde Kequén, gracias Pato Tejero, desde Villa Gesell. Ángela, dice buen día, Pedro, gracias, gracias a vos Ángela. David, un final de semana tranquilo para la costa, claro que sí, saludos desde Necochea, con algunos matices, pero buen tiempo en general. Muchas gracias, esperemos que se vaya a esta humedad de una vez, lamento lo que está sucediendo y que gracias a Dios no estamos ni con demasiado calor ni con tantas tormentas. Dice Ernestina, sí, efectivamente, el tercio norte de Argentina está padeciendo una calamidad, verdaderamente. Ya lo vamos a ver. Hola, qué pesadito está, claro, esto decía Susana, hace 23 horas, ahora cambió todo eso por suerte. Sebastián Charmelo dice, hola Pedro, ¿cómo va? Mejor que venga el fresco para dormir tranqui, claro que sí. Y vamos River, dice, no sé por qué será, pero bueno, vamos River. Muchas gracias por el pronóstico, una pregunta, se dice que desde las estaciones meteorológicas se manipula el clima. ¿Hay algo de eso cierto? A nivel local hay intentos, como por ejemplo para combatir una helada, eso es una forma de manipular el clima, de modificarlo desde la acción humana. Otros intentos por desactivar las tormentas, agregando yoduro de plata al aire para que haya más núcleos de condensación y lo que en vez de ser una gota grande que después se congela y termina siendo granizo, se convierta en miles de gotas y cuando cae, aunque sea en forma de granizo, se derrita por fricción. Esos son efectos exclusivamente locales. A nivel global todos son mitos, todos son absolutamente mitos que no tienen ningún tipo de asidero científico. Forman parte más de una creencia que otra cosa. Hola Pedro, una pregunta, tenemos el anticiclón. Bueno, esto yo se lo respondí ya a Casa Tormentas, así que están todas las respuestas. Ahora avancemos con lo que está sucediendo en este momento. Un repaso. Todo esto que está acá, fíjense que parecen explosiones, es donde se están generando tormentas. Fíjense lo que es Salta, Jujuy, Santiago del Estero en el límite con Tucumán, Santa Fe, parte de Córdoba, Entre Ríos, Corrientes. Acá está condensada la acción entre este frente frío que a nosotros nos trajo el alivio, a Mar del Plata, Mendoza, con el aire súper caluroso que sigue teniendo térmicas a esta hora de la mañana por encima de los 35 grados. Y cuando llegan las 3, 4 de la tarde, superan los 50 grados en todo este sector. Entonces, entre este aire fresco que tenemos nosotros y agradable, y esta masa de aire, está todo esto cuya parte más activa son estos núcleos blancos gigantescos, que son tormentas severas, debajo de las cuales pasa de todo. Desde lluvias torrenciales que provocan inundaciones, hasta caída de granizo de todo tamaño, ráfagas de viento fuerte, actividad tornádica, una verdadera calamidad. Pero acá, acá, entre el sur de la provincia de Buenos Aires, parte de Mendoza, Neuquén, norte de la Patagonia, todo tranquilo. Y vamos por un fin de semana que, en general, va a mostrar condiciones de buen tiempo. Ahora, lo que viene, nos enfoca en la semana que viene. Este mapa es válido para el martes a las 9 de la mañana. ¿Por qué lo traemos a colación? Por esto. Esto es un frente frío de invierno. ¿Qué va a pasar con esto? Entre la tarde noche del martes 19 y las primeras horas del miércoles, va a estar pasando por la franja central de Argentina. Los fenómenos que va a estar provocando son, desde viento sonda en cordillera y precordillera, hasta tormentas en el este de Mendoza, centro-este de Mendoza, Córdoba, La Pampa, provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y una vez que todo esto esté acá, sobre el océano Atlántico, este es el mapa previsto para el martes a la mañana. Fíjense el miércoles a dónde va a estar. Ahora, esperamos que baje el mapa. Se los muestro. Pero, fíjense, 24 horas después, donde los modelos matemáticos, que son básicamente esto, los mapas pronosticados, lo muestran. Con un centro de baja presión, otra vez un ciclón subpolar, al noreste de Malvinas. Esto va a estar generando una alteración hidrometeorológica en Mar del Plata y en la costa sudeste de Buenos Aires, con precipitaciones, pero sobre todo con vientos fuertes, muy fríos y con un mar muy alterado. Tarde y noche del martes y buena parte del miércoles. Y en Mendoza, un marcado descenso de temperatura. Si esto se hubiese dado, no solamente en Mendoza, en La Pampa, Neuquén, en Córdoba, si esto se hubiese dado dentro de un mes, estaríamos hablando de la primera helada, de una helada temprana, si se quiere. Pero bueno, ha querido darse ahora, y si bien se va a notar todo ese cambio a mitad de semana, los efectos en la temperatura van a estar, pero atenuados, no van a llegar al límite de las heladas. Amigos, que tengan un gran fin de semana. Hasta el próximo informe. Gracias.